Hola compañeros de Tu Invernadero, amigos de YouTube y Facebook, estoy aquí, como estamos, en el cuarto de mi casa, que es un desmadre, lo abandoné por mucho tiempo y lo estoy rearmando, estoy rescatando macetas y así, y vacío las macetas para volverles a abonar la tierra y ponerle coco y así, y que puse hoy, un poco de cilantro, orégano y cebollín, que ya son viejos, mito mío, que también tiene conmigo mucho tiempo, y aquí hay menta, espero que se recupere, esta es una salsamora, si no me equivoco, un par de golden berries, esta no sé qué es, pero tenía ahí abandonado, en esta maceta acabo de poner a germinar, ¿cómo se llama? y se me fue el nombre, alcachofas, rescaté unas fresas, tengo fresas en otros huertos, entonces me voy a traer fresas de las cinco variedades que tengo de fresas, aunque yo sé que el cacomixle me las va a ganar, pero pues ahí va empezando, es otro golden berry que salió ahí en el adoquín, entonces pues ahí se va a quedar porque, miren qué fructífero es el güey, entonces voy a ver, sacarle semilla a este, que está sacando muchísimo fruto, también voy a poner papas, y aquí me voy a detener un poquito para enseñarles, di una plática hace poco de cultivo de papa, esta es lo que le llamamos una semilla de papa, que es una papa, la de tu refri, germinada, la se dejó crecer un poco en la tierra, y luego ya la saqué para su hogar final, voy a sacar ese proceso, pues lo puedo hacer con una papa del refri, una maceta, es una maceta como de 30 litros, tal vez un poco más, al 30% de tierra, ponemos nuestra papa, y cubrimos todo lo que no sea verde, aquí tengo otra, una que ya planté, y otra, igual, que ya es hora, han estado mucho tiempo fuera, de esto, y esto, entonces con que tenga un poco de raíz, y así, está lista, igual que esta, que esta sí sacó un poco más de verde, ahí está, vamos a cubrir bien, esta basura aquí, vamos a cubrir bien, vamos a cubrir bien, y vamos a dejar en un lugar, que no le dé tanto, ahí está, misterios de papa, de cada una de esas papas, les puedo sacar un kilo, de papas, o sea, de ahí se deberían sacar, entre 5 y 6 kilos de papa, en unos 3, 4 meses, entonces, que voy a poner, una de estas, tres de estas, cada dos meses, yo creo, para hacer el ciclo, y se los seguir enseñando, cada semana, ahí está mi gato, el Monty, el que siempre me molesta, en los cursos, esa de ahí, esta maceta, no la voy a tocar, porque es su maceta, donde le gusta, echarse, como dije, aquí tengo fresas, es una sidromaceta, aquí, y aquí tengo, mi, mi reino, de las hormigas, que se mudaron, a un compostero, que abandoné, y pues ya les dejé, su hogar, y mírenlo, ahí está, sus huevos, y todo, estoy muy emocionado, también, por esto, la verdad, entonces, pues bueno, ya se lo quedaron, que les puedo decir, este soy yo, recuerden, que ninguna acción, es pequeña, cuando se trata, de salvar al mundo, chequen nuestras redes, y voy a estar, semana con semana, enseñándoles, como voy avanzando, con el huerto, en mi casa, que voy a hacer, de puras macetas, para que lo puedan, replicar, y pues bueno, hasta luego, de puras macetas, de puras macetas, de puras macetas, de puras macetas, de puras macetas,